muy buenas youtube aquí voy contando un día más otro gameplay más es el road to go ballesta estaremos en el mapa de hija que vamos a ver 6 11 6 11 vamos a ver es un duelo por equipos tenemos el último test boco oye chaval uno enfrente hay que raro que raro voy con la pesada más pero con la ligera que se va ligera creo yo pero reventando reventando tiramos balas de tres en tres tiramos flechas de tres en tres chavales esto ya esto es otra cosita vamos a sumarnos por aquí bueno por donde vienen eso tiene que haber sido doble tío no me fastidies tomala pasa tampoco no 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 ah que malo más ha habido bueno tiro flechas de tres en tres chavales lo conseguí en el anterior episodio como visteis no sé si el tío me ha visto no me ha visto no me ha visto no me ha visto pues vas a morir no tío que fey que fey ya me he quedado sin flip bueno 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 me he quedado sin flechas tío ahí 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 bueno quedan tres flechas solo una bueno que pro el tío eh vámonos vámonos por aquí tengo miedo tengo miedo chavales ah no he podido bueno en lo de la actividad de las tres flechas está muy bien pero como no cojas alguna alguna bolsita del suelo tienes dos lanzamientos o tres como mucho tres creo que son tómalas te la pego vámonos vámonos diana quiero quiero tu bolsa bolsa tu bolsa tío no llevas bolsa oh tomala te la pego también y ahora ahora sí que estoy sin nada eh buah chaval que hacía ese tío ahí bueno tiempo no tiempo no tenía no tenía flechas es lo que tiene tiene que haber alguno por aquí porque ha reventado atrás de mi equipo ahí mismo tiene que haber alguno metido en nuestro spawn asómate asómate corazón si te la pego vámonos gracias por hacerme caso cariño vale no había bolsa otra vez me están tolgando las bolsas me están tolgando las bolsas vámonos por qué no hay bolsas tío llevo caballero no sí por qué no tengo bolsas tío en el suelo me trolean las bolsas sí vale no hay nadie vamos bien bien tengo miedo vale ahí mi compañero vámonos como lo mate vaya tómala sé que ha disparado a lo tonto lo sé no vamos necesito necesito alguna bolsita ah me ha quitado no cojo bolsas tío qué pasa aquí me llevan a llevar bolsas o qué estamos en crisis y no hay munición chavales estamos en crisis y no hay munición dónde están tío bueno bueno seguimos 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 que vamos 6 7 sólo faltan bueno ya hemos conseguido el siguiente camuflaje creo que nos faltaban 5 en el anterior capítulo así que por detrás por detrás arriba es que estaba arriba fijo me a lo chaval va 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 que asco tío que asco de verdad de dónde sale ese tío macho si es que estaba disparando de mi compañero en fin seguimos seguimos voy a subir por aquí vamos a ver si nos encontramos alguno enfrente seguro no que extraño eh ahora sí hay uno enfrente que me está disparando venga chaval es que no me dejan menearme eh vaya mala partida que me está saliendo venga vamos a por el positivo vamos a por el positivo coño vámonos dónde dispara tío dónde estaba ese tío madre mía que campero tío madre de dios es que es que de verdad yo no sé si es a mí solo o me tocan cada uno tío bueno ya no está ahí ya no está ahí ese tío como ha puesto la timbre al revés no tío el coche si es que me toca todo tío si es que me toca todo tengo un puto imán tengo un imán que me toca todo a mí macho bueno estamos a punto de terminar la partida vamos a tirar por aquí conmocionadoras para molestar el tomahawk ya no ha dado tiempo de matarlo madre de dios cállate hombre cállate partida 0.50 de proporción partida regular pero bueno es lo que toca este road to goal ballesta sufrir sufrir y sufrir espero no tardar en terminar una partida primero esperemos que sea la siguiente chavales vamos a ver que nos han dado ballesta camuflaje siberia y cuchillo de combate bueno vale os voy a hacer una pregunta chavales y me gustaría que si alguien la sabéis me lo pondréis me lo pongáis en los comentarios y es que por qué no no tengo bolsas en el suelo teóricamente tendría que tener las bolsas para recuperar mis flechas recuperar munición y equipos de los enemigos muertos a causa de armas no explosivas o sea si yo lo mato o sea no me vale el carroñero para nada chavales para nada bueno pues voy a poner otra cosa pero es una es un fastidio igualmente voy a quitar la flecha triple entonces no yo creo que no bueno chavales hasta aquí el gameplay de hoy de todas formas si sabéis como va el tema del carroñero con la ballesta me lo decís vale si os ha gustado el gameplay ya sabéis suscribíos like favoritos y hasta la próxima